Muy buenas noches Que me moje la lluvia, que me mire el sol Que me abracen mis hijos, que sienta su amor Y que tenga un amigo joaldo débil soy Y que siempre mis días sepan la canción Que sonría mi esposa siempre a despertar Que en mi mesa se sirva siempre vino y pan Y si un ángel llamara para platicar Os velaje en mi casa siempre encontrará No necesito mucho para vivir Solo el ritmo que da tu palabra Tu presencia brillando en mi casa al amanecer Cuanto brilla el sol Ahí estás conmigo tú Que en mi corazón Eres tu el motivo Brilla el interior Eres lo que necesito yo Vas conmigo al caminar Que disfrute la vida que me has dado hoy Que te encuentres las cosas que me traen dolor Y que nunca te olvide cuando el sol se va Y que miren la gente Todo expresión tu faz No necesito mucho para vivir Solo el ritmo que da tu palabra Tu presencia brillando en mi casa al amanecer Cuando brilla el sol Ahí estás conmigo tú Que en mi corazón Eres tu el motivo Brilla el interior Eres lo que necesito yo Cuando brilla el sol Ahí estás conmigo tú Que en mi corazón Eres tu el motivo Brilla el interior Eres lo que necesito yo Vas conmigo al caminar Bueno, la realidad es que las mejores cosas De la vida No cuesta A veces pasamos la vida tratando de buscar la felicidad En cosas que realmente no la pueden dar Pero la felicidad viene de las cosas más sencillas Un atardecer Cuando se está poniendo el sol Caminando de la mano de tu esposa O una noche en la que te acuestas en el patio de tu casa A ver las estrellas Con tus hijos Estas cosas Si les pusiéramos valor No las podríamos pagar Pero son gratis Pero Lo más importante Que es gratis Y nosotros lo podemos disfrutar Es el perdón de nuestros pecados Porque Jesús Lo ganó en la cruz Para nosotros Y de eso se trata esta canción Vengo a vender aquí Canciones para vivir Razones para sonreír Vengo a ofrecerte aquí Vengo a ofrecerte aquí A un precio para reír Motivos para ser feliz Te vendo una tarde nulada de abril Te vendo una noche de estrellas sin fin Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Sanación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Vengo a vender aquí Reposo en alta mar Refugio de la tempestad Vengo a ofrecerte a ti Cansado del dolor Descanso para el corazón Te vendo la risa de un niño al jugar Te vendo la lluvia que moja al andar Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Salvación sin un centavo Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Sin dinero y sin pagar Y lo ha pagado con su sangre Allá en la cruz No hay nada más que hacer Solo creer Solo creer Solo creer Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Compra en el mercado sin pagar Hoy ofrezco a su merced Salvación y mucha fe Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Sabes Todos Nosotros O casi todos Nosotros Pasamos Gran parte de nuestra vida Peleando Pero pasamos Gran parte de nuestra vida Peleando En contra de Dios Dios Quiere nuestro corazón Dios quiere lo mejor Para nosotros Pero Muchas ocasiones Nos resistimos A lo que Dios quiere Para nosotros Pero déjame decirte Que la pelea En contra de Dios Es la única Que tú tienes que perder Si realmente quieres Ganar Y de eso se trata Esta canción Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme A tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé De pelear Y tu amor Evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí Hasta aquí Me alcanzó Y obstinada razón He borrado La raya Que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Esa canción que sigue Habla de la fuente Más profunda De inspiración Que tú puedes encontrar Aquí en la tierra Y estoy hablando De la persona De Jesús Los poemas Más bellos Las canciones Más bonitas Los libros Más interesantes Que se han escrito Fueron inspirados Por él Y esta canción Se llama Sublime Poesía Porque eso es lo que siento Que para mí Es Jesús Una poesía Que se hizo canción Y es una canción Que escribí con mi hijo A Adrián Roberto Y bueno Espero que les guste La luz del sol Se opaca en compararse Con tu resplandor Tu gran poder Ni el brillo De mil soles Lo podrá igualar Tu perfección La fuente más profunda De mi inspiración Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie Como tú No hay expresión Que logre articular Tu gloria Tu esplendor Mi adoración Intenta con palabras Describir tu amor Eres Jesús Sublime Poesía Para mi canción Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie Como tú Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como tú ¿Cómo te lo puedo decir? Para que creas Para que veas ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que entiendas Para que sientas ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que Mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré de la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Por mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás ¿Cómo te lo puedo decir? Para que vivas Para que rías ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que avances Y en mi descanses ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí Que vales tanto que Mi sangre derrame por ti Y a tu lado yo estaré en la tormenta Y nunca te dejaré de la certeza Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás ¿Cómo te lo puedo decir? Para que creas Para que veas ¿Cómo te lo puedo decir? Para que entiendas Para que sientas Que vales tanto que Mi sangre derrame por ti ¿Cómo te lo puedo decir? Para que rías Todos los días ¿Cómo te lo puedo decir? Para que avances Y en mi descanses Si ya lo dije en esa cruz Cuando morí Y a tu lado yo estaré en la tormenta A tu lado yo estaré Y nunca te dejaré de la certeza Nunca te dejaré Si en el valle de la muerte tú te encuentras Con mis alas yo te cubriré Seguro tú estarás Seguro tú estarás Seguro tú estarás No dudes aunque pases por las aguas Estar a tu lado hoy y siempre porque te ama No dudes aunque pases por las aguas No dudes aunque pases por el fuego Su mar y su callado Ojalá darán amor Influirán ardiendo No dudes aunque pases por las aguas Seguro tú estarás No tengas miedo Nunca te dejará Tenlo por cierto Seguro tú estarás Un aplauso para Ray por favor El año pasado Tuve un retiro espiritual Que tengo de vez en cuando Cuando lo considero necesario Y me fui a las montañas A una cabaña Estar solo Sin teléfono Sin internet Sin televisión Sin nada Para meditar Para leer Para orar Y Estaba haciendo mucho frío Y un día empezó a nevar Muy, muy, muy fuerte Y cuando estaba Nevando todo el día Continuó nevando en la noche también Y el día siguiente La mañana me levanté Me preparé un café Y salí Afuera De la cabaña Para ver un poco El paisaje Y vi las Los árboles Están cargados De nieve Y yo pensé En ese momento Si se viene una helada Se va a convertir La nieve en hielo Y las ramas De los árboles Se van a quebrar Y estaba pensando eso Cuando de repente Empiezo a escuchar Un pequeño ruido Ese ruido Era como un remolino Que se empezó A formar En el centro Del lago Que estaba Enfrente de la cabaña El lago estaba Congelado Y ese remolino Empieza A remover La nieve Que estaba En Sobre el hielo Pero luego sucedió Algo muy interesante Parecía algo Orquestado Y lo que sucedió Es que ese remolino Creció Y luego Empezó a caminar Hacia el bosque Y cuando llegó al bosque Donde estaban los árboles Empezó a moverse Entre ellos Y La nieve De los árboles O las ramas De los árboles Empezó A caer Y cuando estaba Viendo esto Yo estaba Maravillado Y me di cuenta Que lo que estaba Presenciando En ese momento Era una parábola Una parábola De lo que sucede En nuestras vidas Espirituales También Porque así como Hay estaciones Del año En la naturaleza También hay estaciones Del año En nuestra vida Espiritual A veces Pasamos por Primaveras Espirituales Donde todo Parece florecer Todo es bonito Todo es hermoso Y luego llega El verano Donde tenemos Grandes cosechas Todo parece Todo parece estar Funcionando Hay prosperidad Hay muchas cosas Buenas Pero luego llega El otoño Donde Nuestro mundo Se empieza a Tornar un poco Gris Y después del otoño Viene el invierno Y en el invierno Hay escasez Hay soledad Hay tristeza Hay dolor Y cuando ese remolino Estaba Dando vueltas Por el bosque Y estaba Sacudiendo La nieve De los árboles Yo pensé Que eso es Exactamente Lo mismo Que hace Dios Con nosotros Cuando estamos Pasando por ese Invierno espiritual El viento De su espíritu Que viene a sacudir La nieve En nuestras vidas Viene Después La luz de Dios A derretir La escarcha Que puede Haber En nuestro corazón Esta canción Se llama Brilla Este invierno Se extendió Más de la cuenta Hace tiempo Que no veo La primavera Hace mucho Que no brilla El sol Con fuerza Se nubló Mi corazón Sin darme cuenta Y añoro La mañana Cuando el sol Saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo Luz De vida Brilla Veina 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 Saldrá La escarcha Que Es invierno Me dejó Es frío Abrásador Duele Duele el frío Que ha dejado En mí Tu ausencia Duele el aire Respirar Sin tu presencia Sin tu presencia Y a mi aceite Se acabó Sin darme cuenta Y mi lámpara Y mi lámpara Se apaga En la tormenta Y añoro Y añoro la mañana Este frío Este frío Abrazador Brilla Desde el cielo Luz De vida Brilla Ven Ven A deshacer La escarcha Que Ese invierno Me dejó Ese frío Abrazador Ven 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 Sabes, hay un ejército de personas alrededor del mundo Que están soplando vida Soplan vida en muchos lugares En hospitales, en orfanatorios, en hogares de ancianos Muchos soplan vida yendo a las naciones como misioneros Para llevar pan y vida a los que no tienen esperanza Muchos son líderes, pastores de iglesias, comunidades Líderes de jóvenes en diferentes lugares del mundo Y muchos como nosotros Soplamos vida a través de nuestras canciones A través de nuestros conciertos Y todos aquellos que están involucrados en algún tipo de servicio a Dios Servicio a la gente, al ministerio Pasarán por momentos de frustración Pasarán por momentos de futilidad En los que tal vez se cuestionan Si lo que están haciendo realmente vale la pena Se cuestionan si realmente están teniendo los resultados Que les gustaría tener Y muchos se desanimarán Muchos pensarán en la renuncia Pensarán en la jubilación Y esa canción que vamos a cantar ahora Que se llama soplando vida Habla precisamente de eso De esos deseos que vienen al corazón de muchas personas Como que me gustaría retirarme Me gustaría irme a vivir a otro lugar Donde ya no tenga que estar En medio de tantos problemas Y de tantas situaciones Pero nuestro corazón Siempre nos dice Que todavía no Quiero vivir allá En una casa en las montañas Cerquita del cielo Cerquita de Dios Quiero vivir allá Donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no No Quiero vivir allá Donde el río es abundante Cerquita del cielo Cerquita del cielo Cerquita del cielo Cerquita de Dios Quiero vivir allá Donde un día has de llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no Pero todavía no No Y aquí el sol En este valle de huesos El sol En este valle tan desierto Tan sediento de dolor Aquí el sol Quiero vivir allá Quiero vivir allá Donde siempre es primavera Cerquita del cielo Cerquita de Dios Quiero vivir allá Quiero vivir allá Quiero vivir allá Donde canta la mañana Donde hay árboles Donde hay árboles que lanzan con el sol Pero todavía no No Y aquí estoy En este valle de huesos El sol El sol El sol El sol Soplando vida Y aliento Aquí el sol En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Que aquí el sol En este valle de huesos El sol 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 Bueno, esa siguiente canción es una de mis favoritas del disco de este DVD Por un par de razones, primero por lo que dice, porque es una letra muy bonita Una melodía muy bonita también, pero aparte porque es un dueto Es un dueto que estoy seguro les va a gustar mucho a ustedes Es una voz dulce y preciosa de Rocío Cereceres A quien quiero que reciban con un aplauso, por favor Hasta acabar mi viaje se llama esta canción Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que vean mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que veas tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado en mí Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado de tus pies Señor No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a cantar de la cruz 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 Hasta acabar mi viaje y verte a ti Solo a ti, mi buen Señor Voy a adonarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Señor, Jesús, eres tú, mi adoración Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Un aplauso para Rocío, por favor Bueno, quiero aprovechar este momento del concierto Para presentarles a ustedes, a los músicos que me acompañan en esta noche Unos grandes músicos, pero más que músicos Unas personas con un corazón sote para Dios Yo siempre he escuchado por ahí que los músicos son problemáticos Y la verdad es que yo no he experimentado eso Yo creo que a veces los músicos son como el chivo expiatorio Para muchos problemas de la iglesia Porque mi experiencia con los músicos ha sido siempre muy buena Entonces quiero presentarles a los músicos que me acompañan en esta noche Empezando en la batería, a Michelle Blanco En el bajo tenemos a Pedro Marín En el piano y haciendo voces, nuestro director musical, Mike Rodríguez Y esa noche tenemos el honor, el placer que nos acompañe El maestro Kiko Cibrián Tocando el cuatro y la guitarra eléctrica Y bueno, en las percusiones, Roberto Serrano En la guitarra eléctrica tenemos Y también en la mandolila tenemos a Fernando Ramírez Y en la guitarra acústica y haciendo voces Tenemos a Daniel Fraire Un aplauso para todos ellos Y tenemos el honor que nos acompañe una sección de cuerdas De aquí de Phoenix, Arizona Un aplauso para ellos, por favor Y bueno, esa canción como que requiere que ustedes se pongan de pie Y agarren un poco de ambiente y de ritmo con nosotros ¡Vamos! Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes, donde sea Que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles En las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde el pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Eres todo para mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Pueden sentarse, gracias Fue por mí que pintaste un arco iris Que adornaste el cielo azul, fue por mí Fue por mí que colgaste las estrellas Que formaste el mundo así, fue por mí Fue por mí que la lluvia programaste Para vida poder darme, fue por mí Fue por mí que estas ciones inventaste Para el día así alegrarme, fue por mí Fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmesí, fue por mí Y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Fue por mí que viniste aquí a la tierra Y alumbraste con tu luz Y alumbraste con tu luz Fue por mí Fue por mí que tu vida derramaste Y el rescate así paraste Fue por mí Fue por mí que en el monte del Calván Te entregaste a morir Te entregaste hasta morir Fue por mí Y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión Y seré perfume en medio del dolor Y seré tu melodía, tus canciones Y seré tu voz y tu canción de amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Sabes Si nosotros como creyentes Si nosotros como cristianos Si nosotros como iglesia No nos analizamos No nos autocriticamos Corremos el riesgo De caer en los errores Que siempre ha caído la iglesia a través de los siglos Y es el error de la religiosidad Y es el error de la religiosidad El error de perder la relevancia Que necesitamos para hacer sal de esta tierra Para hacer luz del mundo Y esa canción Es una oración Que está inspirada en el momento cuando Jesús Llega a Jerusalén y la ve de lejos Desde un monte Dice la Biblia Dice la Biblia que empezó a llorar Porque vio a Jerusalén Y a la gente como ovejas extraviadas Que no tenían pastor Y a veces eso le pasa a la iglesia Que aunque estamos en el redil Nos extraviamos No una persona Estoy hablando de la iglesia A veces se extravía Con ideas, conceptos, formas de vivir la vida cristiana Que nos hacen daño Que nos alejan de Dios Nos hieren Y esta canción es poética Hay libertad poética Al hacerlo hay licencia poética Venir delante de Jesús Y decirle vuelve a llorar Sobre tu pueblo Otra vez Se ha perdido tu heredad Ha escogido otro camino Y ha dejado la verdad Otra vez En tu pueblo no hay temor Tu palabra hemos dejado Y el pecado nos hirió Vuelve a llorar Sobre este monte Donde subiste un día Somos ovejas extraviadas Que necesitan su pastor Otra vez En tu viña hay destrucción Se ha caído ese vallado Que nos daba protección Otra vez En tu pueblo hay confusión Recorriendo ese desierto Sin reposo Sin reposo y dirección Vuelve a llorar Sobre ese monte Donde subiste un día Ahora Somos ovejas extraviadas Que necesitan su pastor Vuelve a llorar Sobre tu pueblo Que en cautiverio Vuelve a alzar Haznos volver De nuevo a casa Y en tu presencia descansa Vuelve a llorar Vuelve a llorar Sobre ese monte Donde subiste un día Donde subiste un día Somos ovejas extraviadas Que necesitan su pastor Muy buenas noches Dios les bendiga Les amamos Aplausos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video